En tiempo récord, la Administración Municipal encabeza al alcalde Luis Alfonso Rodríguez entregó e inauguró la obra de la pavimentación de la calle 26, obra que beneficiaría a los sectores de Estación Salinas, Prados del Mirador, entre otros. Estamos en la calle 26, entre carreras 14 y 17, que es una vía muy importante del sector de Prados del Mirador y Estación Salinas, Hacienda San Rafael. En enero vinimos y nos comprometimos con la comunidad a pavimentar una calzada que estaba ya hacía más de cinco años sin pavimentar. Estaba construida, pero faltaba terminar la vía y pavimentarla. En enero la comunidad nos pidió adicionalmente reemplazar una parte de los adoquines aquí de la carrera 14 y de la carrera 17. Hoy vinimos a entregarle a la gente oficialmente la obra. Estamos muy satisfechos, contentos porque pudimos cumplirle a la comunidad. La comunidad está también muy agradecida por esta obra de la administración municipal. Es nuestra responsabilidad como administradores del municipio sacar adelante estas obras para el beneficio de la gente. Solo le queda uno decirle a la comunidad que hagan un buen uso de estas obras que con tanto esfuerzo se hacen porque finalmente es el esfuerzo de la gente que a través de sus impuestos paga para que nosotros los que administramos lo hagamos, hagamos las obras que se requieren. Hay que cuidarlas. Le decía yo a la gente, estas obras no están hechas para que se conviertan en un parqueadero sino para mejorar y facilitar la movilidad de la gente. Tiene un separador que hicimos en Pradizar y sembrar unos arbolitos. Le pide uno a la comunidad que nos ayuden a cuidar esos prados. Esos prados no son para sacar a los perros, hacer sus necesidades sino esos prados son para darle belleza, embellecimiento al lugar. Entonces necesitamos que la gente vaya cambiando de actitud, vaya cambiando sus costumbres para que podamos entre todos construir una ciudad bien agradable porque Zipaquira es nuestra y Zipaquira es nuestra es una invitación a que cada uno de los ciudadanos desde donde esté, desde el papel que desempeñe dentro de la sociedad nos pueda ayudar a construir la ciudad que todos soñamos. Bueno, también aparte de la ignoración de esta importante vía también escuchamos en su discurso que se instalaron algunas cámaras de seguridad. Háblenos un poco acerca de este tema y cómo se va a ver beneficiado a la comunidad. Sí, la comunidad también nos había pedido una cámara de seguridad en la esquina de la calle 26 con carrera 17 que es una esquina de mucho movimiento porque es el ingreso hacia Prados del Mirador, hacia Estación Salinas, hacia Villa Marina y es una intersección de mucho movimiento por eso colocamos una cámara de seguridad allí que nos va a servir para hacer vigilancia para disuadir la delincuencia pero también en caso de que se presente, que ojalá no se presente, actos de delincuencia podamos tener pruebas para individualizar a quienes quieren hacerle daño a la comunidad y atentar contra su tranquilidad, entonces vamos a hacer a través de esa cámara hacer una vigilancia importante del sector. Bueno, entonces finalmente un mensaje para toda la comunidad. Bueno, seguir insistiendo, zipaquireños, en que esta zipaquira nos pertenece a todos, esta ciudad la podemos construir entre todos, yo voy a actuar con mucha responsabilidad por el amor que siento por esta ciudad, quiero que ustedes se contagien de ese amor y de ese deseo de hacer las cosas bien para que tengamos una linda ciudad para nosotros pero especialmente se la heredemos de esa forma a nuestros hijos. No, fue un espectáculo de obra, la comunidad la estaba esperando, hacía mucho rato, hace unos cinco años lo que nos comentaba el alcalde, unos cinco años largos ya la gente estaba cansada de comer tierra en los locales, en todos los negocios, pero fue una gran obra y yo igualmente felicito al alcalde por esa gran labor que se hizo, por esa gestión tan buena y por el cumplimiento que él nos dijo que por 90 días iba a tener la obra y lo felicito por parte de él. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje quiere dejar a la comunidad que va a hacer parte y que va a usar esta vía? Pues yo un mensaje muy a la comunidad, sí le recomiendo que la cuidemos mucho, también con los animales, en la zona verde que lo colocaron los arbolitos, la parte verde que cuando traigan los animales que le cojan a sus necesidades, la idea es que nos la cuidemos en toda la comunidad, los negocios alrededor también, que por favor la cuidemos. No solamente Prados de Mirador se sintió favorecido, sino también Estación Salinas y Villamarina. Queremos dar un agradecimiento muy especial porque desde un comienzo nuestro alcalde, Luis Alfonso Rodríguez, con un gobierno bonito, se comprometió con la comunidad y es así que en 100 días de gobierno hoy hace la entrega oficial de esta vía que durante 8 años se ha tratado de realizar esta pavimentación, pero ha sido imposible. Pero cuando hay voluntad, cuando hay el querer y cuando se hacen los objetivos y se trazan unas metas, el gobierno del doctor Luis Alfonso Rodríguez cumplió el día de hoy. Agradecemos mucho a él, también al doctor Ricardo Pinzón y al gerente de la empresa de acueducto alcantarillado, porque esto es un equipo y donde se unen totalmente todas las dependencias se pueden realizar las cosas. Es el inicio, el preámbulo de que realmente Sipaquirá va a salir adelante, se van a construir nuevas vías porque estamos colapsados y que esperamos que el Todopoderoso bendiga la labor que va a desarrollar y sigue desarrollando nuestro alcalde, Luis Alfonso Rodríguez. Igualmente agradecerle al doctor Luis Alfonso porque se ha llevado una obra que tenía un estancamiento más o menos de 8 años, de pronto por negligencia, pero igualmente que nos va a asegurar un mejor tránsito, una mayor seguridad, porque va a haber doble vía. Igualmente pues también agradecerle por el tema de la Cámara de Seguridad que para nuestro sector y nuestras comunidades es de una vital importancia. Muchas gracias por haber venido y agradecerle nuevamente al doctor Luis Alfonso y al equipo de trabajo que cumplieron en sus primeros 100 días de gobierno para hacer una gran vía. Muchísimas gracias, les agradezco. Gracias a todo el señor alcalde, todo su cuerpo administrativo y toda la colaboración que nos prestaron para salir adelante con esta terminación de esta obra. Muchas gracias a todos y cada uno de los que participaron en la elaboración de la terminación de esta obra, a todos los de Asocentro, de Obras Públicas, a todo el personal que trabajó en una y otra forma para tener hoy en día la inauguración de esta bonita obra. Muchísimas gracias al señor alcalde y a toda la comunidad que participó también en la elaboración y terminación de esta vía. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el mensaje que quisiera dejar usted a toda la comunidad que va a disfrutar y va a ser parte de esta importante vía que se inauguró el día de hoy? El mensaje que le damos a la comunidad es de que aprendan a cuidar y a respetar las vías para que haya un buen funcionamiento. No tengamos dificultades ni tropiezos con toda la inauguración de estas vías. Que las vías hay que cuidarlas, hay que respetar, no estacionarnos en partes que no son de parqueo. Para eso hay partes de parqueo. Tenemos mucho en cuidar que toda la comunidad esté presente, cuidando de una u otra forma para el beneficio de todos y así tener un buen funcionamiento y agradeciendo nuevamente a toda la comunidad y a todo el municipio y al señor alcalde principalmente.